Vamos a cantar, eso es mi amor ¿Por qué no es mi vida? Es pregunta tan sencilla para responderse La cantamos y no se venga ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responder? ¿Por qué no me pesante? El amor en la mirada no puede responder Tiene razón, mi corazón ahora no tiene dueño Tú no eres mi sueño, eres mi impunidad Contigo quiero estar mil años más Déjame seguir, siendo el miedo que serían tus reales Son todos los grises y con paz Dice Quiero que duermos en mi cama En el libro esperamos Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este lado guía No se venga a mi vida No se venga a decir que nunca Amor, no se venga a insanlar No se venga a meter No, no se venga a decir que nunca No se venga a pedir No, no se venga a leer ¿Quién es el amor de mi vida? Llevo el momento de vivir con todo Cuando pierdes la persona que está en la cruz de la vida Y de la alma de la vida Tú eres el amor de mi vida Vamos a cantar a todos juntos en una felicidad Deja de ser, sepa que en lo que se encuentro llorando Cuando te estremezco y comparte Tú eres el amor de mi vida Quiero ser, quiero ser, quiero ser, me digas Que me amas, haciéndolo una y otra vez Deja de ser, tu compañero en ese campo de viaje Tu tierras son las de los bosques Quiero ser, tu compañero en ese campo de viaje Desde vá, tuうわ, tu acompaña Por, tu gran pareja Deja de ser, tu compañero en ese campo de viaje Y de la alma, du triunfes Gracias por ver el video